¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos jugando? Este, yo ya elegí mi cochecito y no te veo. Ah, mira, ya estás ahí en mi lobby y tienes que elegir tu coche. Órale, tengo, como no he jugado a este juego, nomás tengo cuatro coches. Tengo unos rejuntos y uno que me regalaron. Bueno, por el que me regalaron. Ah, no seas tranza, yo soy clase D y tú, tú la sí. Ah, bueno, pues si hubieras dicho. No, no, no. Ah, sí, gana con trampas. No, no, gana con trampas, no importa. Espérame tantito, deja pongo mi coche D, para que veas que no soy tramposo. Órale, tengo ocho repetidos, te voy a regalar uno. Ah, ¿se puede regalar coches? ¡Claro! ¡Qué bonito! Ahí dices que no has jugado y ahí dice que eres nivel 26 y yo soy nivel 3. Pero es que te toma en cuenta el nivel de los pasados, eso es lo chido. Ah, ya con eso. De todas formas, tramposo. Entonces, vamos a poner opciones de juego. Una pista que larga, corta. Este, la que más te guste. Ok, vamos a mostrar la de Praga, que es donde todo el mundo nos vimos asombrados por la calidad del Xbox. Este Forza es... Forza... 5, 4, 3, 2, 1. Este Forza es el Forza 5. Así es, estamos jugando a Forza Motorsport 5. Así es, Forza Motorsport 5. ¿Sabes cómo me supe el nombre? Porque está debajo de mi nombre, no se supe. Mira, se metió alguien. No, no te quiero a ti. Adiós. Game Options. Pues si quieres, igual y jugamos con él. Ah, va. Está bien. Nada, porque es nivel 100. Sí. Vamos a jugar. Entonces, ya estamos listos para jugar, muchachos. Ya, ya, ya. Yay. Ah, tienes que darle en Ready, eh. ¿Dónde dice eso? Eh, dale X, creo. Ah. Ah. Tecnología de punta. Tú sabes, tú sabes. Vamos a jugar en el circuito de Praga, en la ciudad de Praga, donde los demos nos demostraron que el Xbox One puede mostrar imágenes a 1080p y a 60 cuadros por segundo. Y no es por sonar fanboy. Y no le habías apretado de X, yo no sé. No, lo que pasa es que ahorita está el contador de que ya va a empezar en 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uno! Eh, y ahorita se ha desconectado el servidor. Jajaja. O si no pasa como hace rato que desconecté el internet. Jajaja. Jajaja. Fisipop, patrocinador de Lies. Jajaja. 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 Este Praga, ¿qué te iba a decir, qué te iba a decir? ¿A ti te sorprendió cuando te lo mostraron en E3 o en trailers o en donde lo hayas visto? La verdad es que sí. Es que veo las imágenes y digo, no, yo sí quiero ir a vivir ahí. Sí, la verdad es que sí, sí me sorprendió. Porque, bueno, si de por sí el último Forza, el 4, que era para el 360, se veía muy bien ya para la vida de la consola. Esto cuando lo vi me quedé así de, órale, está bien chido. Este es el que está atrás de mí, ¿no? El morro. Así es. Ah, mira, con el stick puedo verte. Así es. Es lo padre que puedes hacer. Ahí tienes. Con el stick puedes ver los escenarios y todo bonito. Así es. A la madre. No me pegues, no me pegues. Hasta para allá. ¿Qué no? Jajaja. ¿Tú sabes manejar la vida real, Lais? Claro. ¿O te hiciste transparente? Ah, te... Ah, ¿verdad? Ocupaste tus trampas, señor. Ni Copperfield. ¿Qué ocupaste ahí? Sé que es un feature del juego, estoy casi seguro. ¿Cómo? Que, ¿por qué te atravesé? Ah, lo que pasa es que cuando va el coche en sentido contrario o quedas, este, modo inverso a la pista, se vuelve transparente tu auto. Esto para evitar, justamente, de que haya colisiones a propósito. Ah. Le quitan el chiste. De hecho, sí. ¡Ay! Mira, si Choco se te rompe el vidrio. Sí, esto es simulación, Choco. Esto es simulación. Sí, es cierto. Hasta me cayó un vidrio en el brazo, Dios mío. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No es cierto. A ver, si tengo muchos botones. Ah, ¿tú me pegaste, verdad? No. Ah, bueno. Pasé a tu lado. A ver, si tengo tanto botón, ¿para qué sirve? Estoy apretando todos los botones y no pasa nada. No, de hecho, no. ¿Cómo lo tienes? ¿Lo tienes en automático, Choco? Este... Ah, no sé. Si no sé manejar en la vida real, ¿cómo tienes que...? Ok. Ni siquiera sé cómo cambiar la vista. Ah. Uh. Mira, ya alcanzamos aquí a... a Gringuito. Chócalo al Gringuito. Ya lo rebasé, Choco. Dije, chócalo. Ah. ¿Me freno así? Aunque me posponga mala reputación. Ah, no. Entonces no. La reputación es importante. Hay que ser jugador limpio. Ahí. Claro. Ah, y yo creo que porque he sido una buena persona y Microsoft me regaló un coche, porque tiene regalitos mi coche. Sí, de hecho, uno de los features que ha tenido siempre Forza es de que la comunidad te está regalando coches. Y con la comunidad me refiero a que Turn 10 siempre elige algunos coches o los mejores modelos que haya hecho la comunidad en cuanto a pintura, en cuanto a tuneo, cosas así. Y los pone a disposición de todos los jugadores de Forza. Entonces, pues ayuda a tener el juego también de cierto punto equilibrado. Y pues también tienes aquellas creaciones que son wow, ¿no? Además de que me parece que de manera semanal también los de Turn 10 te dan diseños exclusivos de Turn 10 para que los tengas en tu coche. Porque eso sí, los coches que te regalan no los puedes volver a regalar. Uy, qué mal. Sí, sí, sí. Pero creo que todo lo que es la personalización como que también puedes aparte venderlo, ¿no? O sea, si tú te esmeras y es un pinche diseño así con la cara de la ICE, así de que compra productos ICE y lo puedo vender y me dan monedas virtuales, ¿no? Ah, sí, te dan monedas virtuales para que tú puedas comprar cochecitos dentro de la tiendita virtual de Forza. Que son créditos, son créditos, ¿no? No es como dinero real. Imagínate que hubiera sido dinero real. No, pues ya, ¿para qué trabajo? Mejor me quedo haciendo diseños. Así es. Pero es una buena modalidad, es lo bonito de los Forza, que siempre han tenido esa tensión con los jugadores. Además de que siempre año con año pareciera que los diseñadores de... los mejores diseñadores de los carritos de Forza parece que se esmeran mucho más y sacan mejores y mejores diseños. Entonces, ya me acuerdo en el Forza 2 que había un diseño de Halo 3 y de Halo 2 que parece que hasta habían escaneado la imagen y la habían importado al juego. Entonces es cosa de creatividad. Exacto. Entonces, si no eres bueno conduciendo como yo, puedes hacer diseñitos y dibujitos. Porque fui al kinder y aprendí a dibujar. Y ahorita apliqué la tramposa con el gringuito, quería chocarlo y me hice transparente, me hice fantasma. Que fue limbo. Eso le quita mucha diversión. Yo los estoy esperando aquí, me estoy echando un cafecito. No, yo estoy peleando a muerte. Sí, lo estoy viendo en el mapa. Ah, ¿cómo lo ves? Vienen dos puntitos ahí. Ah, ya. Pues deseo jugar contigo, Ice. Porque tú eres bueno, eres una expertise en esto. De los automóviles, de los juegos de carreras y... Ya, tú te quedaste ahí adelante y nadie te vio hoy. Nada más vieron la eterna pelea del gringuito ahí contra mí. De hecho, ahí vienen. Y ahorita ya voy a seguir en mi pantalla, ya los estoy viendo. Ahí que vienen como un par de críos peleándose. Míralos, ahí vienen, míralos. Ahí viene el gringuito. Ya está, se frenó. Mira, 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 ahí vienes también tú, Choco. Sí. Ahí es todo, esto fue una trampa para ganarte. Todavía falta una vuelta. Ahí está la iglesia. Ahí está el jorobado de Notre Dame. Este no, este es en París. Y es en Notre Dame, en la iglesia de Notre Dame. Déjame. ¿Sabes que yo estoy haciendo la explicación de los escenarios y tú diles? Estamos en Praga. Está bien. Praga, Praga. A ver cómo se llaman los de Praga. Pranguinos. No creo que sean Pranguinos. No creo que sean Pranganos ni Pranganas. Entonces... Así es esto, ahí. Así es esto. De la diversión en los videojuegos. Así es. Y no hay publicidad, ¿verdad? No, no tienen nada de publicidad. No me esperaba ver, este, una bandera de RSTMX. Podríamos, este, meter la solicitud a la gente de Microsoft. A ver si nos hacen caso. Esperemos que sí. Y nos pongan un Forza 6 Sponsored by Microsoft. Sponsored by Microsoft. Y otra vez Choco se volvió a quedar atrás. Y ya volvió a alcanzar el gringuito. No, es que estoy sorprendido. Que vi unos carteles. Quería ver la publicidad. A ver qué están vendiendo. Que decía... Era de los relojes, ¿no? Creo que es de los TAG. No, no sé. Parecía un concierto. Pero yo creo que... Que ya pasó. Sí, yo creo que sí. Y si es el concierto debe haber sido del año pasado. Porque este juego es del año pasado. Entonces, ¿por qué estamos jugando esto si es del año pasado? Tendríamos que jugar juegos actuales. Este, sí. Y es aquí donde tenemos que decir que... Nos deben de esponsorear más copias de reseña. Por favor. Así es. Por favor, necesitamos juegos. Necesitamos juegos. No, más que nada. La bronca es que... No solemos tener... Juegos multiplayer. Ah, sí. O sea, nos dan... Pero bueno, ya con algo se empieza. Mientras podemos ver... Pasto. Vegetales. Pasto. ¡Ay! ¡Ew! No, dije ¡Ay! No, ahí. Ah, perdón. No, es... No choqué. Me chocaron. Me chocaron. Pero no hay nadie atrás de ti, choco. Ah... No sé, pero... El vidrio ya está, este, todo... Todo roto. Había un juego que cuando se te rompía el vidrio... Sacabas tú la mano y como que lo terminabas de romper, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí. Creo que eran los Burnouts. Creo, no me acuerdo bien. Los Burnouts siempre fueron buenos. Ya llegaste a la mitad, dices. No, estoy a punto de llegar a la meta. Estoy a nada. Estoy dando vuelta en la iglesia de Praga, en tercera. Y subiendo. Estoy en cuarta. Y... Quiero suponer que las flechas es para que... Como que es la ruta más óptima, ¿no? Así que... Así es. Ahí me hubieras dicho ya que va a acabar la carrera, ¿no? Ya. La carrera termina en 28 segundos. Así que despide de Ice porque tenemos 27 segundos. Bueno, pues esto fue... Jugando con Choco y con Ice. Forza, vamos a otro Sport 5. ¿Lo recomiendas para comprar, rentar o no? Eh... Lo recomiendo para comprar si eres fanático de los autos. Lo recomiendo para rentar. No, realmente no. Es un juego que no le sacas mucho provecho rentándolo. Y... Este... Pero si eres fan, pues sí. Le vas a sacar mucho provecho porque puedes comprar... Ya casi llegué a la meta. ¡No! No llegué. Puedes sacar tus cochecitos. Puedes modificarlos. Puedes ponerles pinturita nueva. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Uh! Logro. Logro. Ah, sí. También me salió a mí. Logro desbloqueado. Ya ves. De seguro fue Logro por Cultura, este... En Parraga. Yo creo que sí. A mí me salió... Has logrado sobrevivir una carrera con Choco. Dale. Pues esto fue todo. Nos vemos a la próxima, ¿nois? Claro que sí. Nos vemos a la próxima. Aquí andamos. Bye. 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 Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! Und Sophie. Yo creo que empezó aquí y nos vamos a hablar. Vamos a desarrollar? 这么 orgánica. Vale. Como el canal me cambió la p 짜 من wheremakers Gracias.